Hola jinetes, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en Tikota porque tenemos la primera clase con Tikota. Vamos a ver cómo nos va, no hemos hecho nunca clase. Vamos a buscarlo que estará seguro arriba del todo, a prepararlo y empezaremos con muchas ganas de conocerlo un poquito más y vamos a ello. Viene mi novio a grabar, que está aquí atrás y le acabo de notificar que allá arriba hay 20 caballos que cuando vaya le van a saludar y le van a decir cosas porque son todos muy majos y claro, ya está temblando. Me estoy dejando calcular un poco por donde quiera ir porque está el otro tan embarrado. Como os conté en el vídeo del tour, aquí tienen agua y muchas veces se paran a beber bajando, pero hemos bajado de arriba de todo. Y aquí las clases empiezan siempre pie a tierra. Entonces está ahí Ivonne preparando la pista. Estoy viendo que nos está poniendo algunas barras, algunas cosas para hacer toda la parte del pie a tierra. Me ha dicho que primero lo vamos a soltar un poco en la pista para que pegue cuatro botes, que igualmente están todos los días disueltos, pero con el frío y todo, que puede ser que esté un poquito fuerte. Y luego ya nos vamos a preparar y todo. ¡Vamos! Vamos a montar en silla barefoot. Esto no lo he hecho en mi vida, así que hoy vamos a probar muchas cosas nuevas. Os la enseño. Es una silla que no tiene estructura, por lo tanto se amolda completamente al cuerpo del caballo. Ya os he contado un poco sobre la silla barefoot y ahora vamos a hablar un poquito de las cabezadas beatless. En beatless hay diferentes tipos de cabezadas que se pueden utilizar. Se puede utilizar la cabezada de cuadra, se pueden utilizar los hackemores, se pueden utilizar estos tipos de cabezada y esta es la que vamos a usar hoy. Aquí están los side pull, que por ejemplo sería una cabezada porque va hacia el lado, pero en este caso es una cabezada que le abraza toda la cabeza y cuando tú le tiras de un lado, del otro o lo que sea, va con toda la cabeza junta. Entonces, también tiene esto, que tiene esta forma, que hace que no se le clave en la parte de las muelas por si tiene algún dolor de dientes o lo que sea, también la libera toda esta presión. Esta que tenemos aquí es de la marca Barefoot, por si alguien lo quiere buscar, y es del tipo Dr. Cook. Tenéis que fijaros sobre todo que esto sea redondo porque a veces son planos y esto se les puede clavar a los caballos. ¡Suscríbete al canal! Me he dejado el casco en casa, me han tenido que dejar uno. ¡Oh, me va perfecto! Bueno, en casa, en la hípica, porque lo tenía que coger de ahí y me olvidé completamente. O sea, pensaba que ayer iría, al final no fui y no tengo casco. Así que, ya está, solucionado. Ya está la picota preparado. Y fijaros en esto, que ahora se le iba a poner. O sea, por aquí viene la dienta, ¿no? Y cruza por aquí atrás, para que veáis todo el mecanismo que explicábamos antes. ¿Veis que cruzan? Va del lado al lado contrario. Ya le hemos puesto la brida. Es importante el ajuste de esta parte, para que no le vaya demasiado abajo y aquí le apriete el tabique nasal. Entonces, buscamos que esté aquí arriba, sobre todo en bridas jaque, mor y este tipo de bridas, porque le puede hacer mucho daño aquí en el tabique. ¿Vale? Entonces hacemos un par de vueltas a cada mano, sobre todo para que no se aburran. Y aprovechamos para ir conectando energéticamente con esto, ¿vale? Entonces, lo llevamos largo de la rienda y lo que tú tienes que intentar es irle haciendo paradas, siempre miramos al frente, ¿vale? ¿Cómo queremos que camine el caballo? Queremos que camine con un paso amplio, ¿no? Pues entonces nos ponemos bien rectas. No puedes ponerte de forma así, porque si tú caminas así, con tristeza, él caminará igual. ¿Vale? Entonces, muy importante. La actitud, si formamos con decisión. Nuestra cabeza tiene que pensar que vamos conectados. Si tú piensas, uy, no me va a salir, no te va a salir, ¿vale? Vale, y le dices, oh, y te paras. Y si él no se para, tú sigues parada y dejas la rienda larga hasta que él se pare. Cuando se pare, le dices, muy bien. Vale, ¿qué has hecho ahora? Has hecho, oh, y te has girado hacia él y has bajado cabeza, ¿vale? Eso en realidad es invitarle para que venga, con lo cual, mal, ¿vale? Acuérdate, tienes la alta, tus hombros tienen que estar como los que quieres que estén los de él, ¿vale? ¿Cómo quieres que pare? Vale, mejor. Que tú vas y dices, oh, y si no se pare, muy bien, se ha parado perfecto. Y si no se hubiera parado, yo tengo esto y él sigue y cuando se para, pues premio, ¿vale? Muy importante, lo que tienes que conseguir es que conecte contigo. Y esto, si tú quieres que trote, pues trote. Si quieres que cuando paras, dices luego, paso, ¿vale? Tiras para adelante un poco, impulsas para adelante. Cuando paras siempre recta, te clavas y no te giras, ¿vale? Sobre todo no te puedes girar. No lo mires, mira dónde vas y para. Ah, super, acaricia, muy bien. Se ha adelantado muy poquito, ahora estás super, ¿vale? Muy bien, muy bien ahí, con decisión, muy bien, muy bien. Tú camina, no, tú camina antes. Tienes que pensar que él va al lado tuyo y que él se va a adelantar. Para girar, si se te tira encima, tienes que hacer como una esponjita virtual en el ojo. Como si le chajuras el ojo con una esponja. Camina, si quieres tirar para allá, que no se te tira encima. Si no consigues que te vaya, si te toca, que te quito. ¿Vale? Entonces lo supones. Tú empujas, lo que vas a conseguir es que él empuje más para este lado. ¿Vale? Y no es lo que queremos. Paso. ¿Vale? Vale, ahora sí. Y mirad, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Muy bien. Estoy bajando, o sea, ya, un poco allá. Pienso que es grande y si no, no tiene capacidad de reacción. Bueno, tiene capacidad de reacción, pero el polvo lo parte con la mitad. ¿Qué has hecho ahora? Le he mirado. Sobre todo con los hombros, ¿eh? No solo la cabeza. Con los hombros, hay que clavarlos. ¿Qué es esto, eh? ¿Cómo quieres que esté en sus hombros? Si no, no puede, no estar ahí. ¿Eh? ¿Has visto qué diferencia? Muy bien. Vale, ¿seguimos? Vale, ahora míralo a él. Y intenta absorberte este cumplir, o sea, espiras, y llámalo. Acuérdate de los deditos en las riendas en vez de estirar. Vale, voy a decir que te va a ir para atrás, te va a pisar el palo, te va a pisar el palo, muevelo los posteriores. Vale, vale, no pasa nada, bastante bien. La primera vez. Vale. Me he hecho un poquito de trampa, pero ya está. Hostia, qué raro. Bienvenido al truco de... ¡Puah! Al lado oscuro. Cómodo es, pero es rarísimo. Bueno, es que tú en cualquier montura te vas a entrar, bueno, igualmente, ¿eh? Pero, vale, nos vamos a poner al paso, normal. Las riendas tienen que quedar este bucle así, como ves. ¿Cómo está ahora? ¿Verdad? Sí, puede ir más largo, pero no lo puedo. Chicos, esto es muy barro. Lo que tienes que intentar es menos pierna y más energía. Trabájame la bola. ¿Tú quieres que él camine más enérgico? Mira al frente, nunca lo mires a él, porque tienes que controlar no mirar a un punto fijo. Tienes que mirar como cuando te quedas apuntado mirando a la nada, ¿sabes? Pues así, es que abarcar todo el tubo, la montaña, todo en tu visión. Y entonces, trabajas esa bola, que haga más energía. Que no puedes, pues mira, ahí lo estás dando muy bien. Si no ves que no, pues puedes abrazar un poquito con las perros que te ayudan, incluso puedes hacer un poquito de ruidito. Todo son ayudas para los caballos, todo sirve. Trabájame la energía. Tú estás, oh, tan concentrada, que es imposible que esa energía la tengas en adelante. O sea, esa energía la tienes por aquí nerviosa. No está enérgica, pero no está nerviosa, pero está nerviosa. Tienes que estar, me voy para abajo. No te tienes para atrás, recta, como has hecho el pie hacia atrás, ¿vale? Venga, va, otra vez. Es bajar la energía, pero hay una tensión ahí que no te permite parar. Pero sigue, 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 hasta que pare. Da igual, aunque hagas tres vueltas. Esto, aprovecha para trabajar con la energía. Ahí casi lo tenías, ¿eh? Ah, has tirado las riendas tramposas. Premio, premio enseguida. ¿Vale? Has tirado las riendas, muy poquito, pero las has tirado. ¿Vale? Y ahora estoy en demanda, yo te dejaré hacer eso de las riendas. Lo que pasa es que quiero que trabajes también a nivel. Quiero que trabajes tu energía, ¿sabes? Porque luego, obviamente, te vas a ayudar hasta que no domines el tema. Y no es lo mismo, repito, un caballo que es solo tuyo, que un caballo que monta más gente. ¿Vale? Le cuesta más conectar la energía. A veces conecta muy rápido y otras veces va desconectando. Muy bien, premio enseguida. Vale, el premio, si vas a tardar en acariciar, vos enseguida. Vale. Muy bien. ¿Vale? Esto es como el premio aquí a la señora. Abre. Vale, esa energía. Relájame los hombros, no me los encostas. Abre, abre la mano. Abres la mano y tus hombros con la mano. Ah, mejor. Abre la mano y tus hombros con la mano. Muy bien. Acaricia. Súper. Venga, para arrancar. Bueno, ya ha arrancado él. Si no, ¿vale? No hay que dejarlo en el lugar. No hay que dejarla, ¿eh? Vale. Tienes que esperar. Paciéntelo. Se va a vivir. Yo también los dedos. Mira un de más, mira un de más. Bien, 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 bien. Súper. Vale. Y bien, nada. Vale. Uy, se cae la valla. Vale. Vale. Pues vamos a ponernos al trote. Vale, vamos a hacer el esgalón. Vale. Esa es la diferencia. Vale. Pues si hace falta, te tiras un poquito para adelante. No te hagas un poquito para adelante. Mira la pared, mira la pared, mira la pared. Vale, mejor, mejor, mejor. Vale, mejor. No pasa nada. Pero ahora por lo menos has acabado el giro y no lo has confundido. ¿Qué era ahora? ¿Qué pasa? Hoy no te voy a marear más. No sé ni cuánto rato llevamos, pero hoy creo que tienes mucha información en la cabeza y quiero que la asimiles. Vale. Entonces no te voy a hacer más. De momento, en casa procura trabajarme la energía. Intenta aprender a trabajar la energía, que va súper bien para todo en la vida. Y esto. Entonces voy caminando en casa e intenta no caminar más rápido, pero sí, con más energía o con menos energía. Vale. Entonces el paso es el mismo, pero las más bajas, las más altas. Bueno, ¿te gustó? Mucho. ¿Sí? Sí. Muy raro, pero... ¿Haremos más? Sí. Pero ha sido guay. Claro. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Muy bien. A ver si conseguimos llevar al delito. Guau. Muy bien. Voy a bajarme por la derecha porque nos han contado que es importante hacerlo todo por los dos lados para compensar la musculatura de los dos lados, que no se cree más en un lado que otro. Entonces voy a bajarme por el otro lado. No lo hago nunca esto. Nunca. Muy raro. Muy bien. Ticota pobre, o sea, se ha portado muy bien. Muy bien. Voy a sacárselo todo y lo soltamos aquí para que se te juegues. Salimos volando. Bueno, ya hemos despreparado, guardado todo y vamos a guardar la chicota. Voy a contaros un poco mis sensaciones. Ha sido, bueno, me habréis escuchado durante todo el vídeo y decir, qué raro. O sea, es como aprender a montar de cero. O sea, es todo tan diferente, las ayudas, todo. Me ha gustado mucho, o sea, me lo he pasado muy bien, pero ha sido como, me ha explotado la cabeza de todo lo diferente que es. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo. No sé si mi chicota se ha portado, pobre, o sea, que yo iba súper perdida y él. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado verme sufrir un poco, que me lo he pasado muy bien, pero voy a soltar la chicota. Y ya está, nuestra primera monta juntos, mi primera clase de doma natural. Y a partir de aquí, pues, mucho más. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.